... Tercer bloque de Mototime y continuamos con el desarrollo de la séptima fecha en Capida del Monte del Enduro Provincial La carrera entraba en el promedio, los pilotos comenzaban a desgastarse de manera increíble no solamente por la exigencia del trazado de la competencia sino por los casi 36 grados que hacían en ese momento en Capida del Monte parecían 45 ahí en la pista Carlito Ferro que saludaba al arbolito y le pedía que lo soltara para poder proseguir, así lo hacía para poder continuar la competencia en los sectores del cruce, por abajo de la calle principal que llevaba el Perilago el super especial y todos queriendo demostrar de lo que son capaces, de las habilidades técnicas y por supuesto de sacar algún segundito más de ventaja Martín Lentini muy complicado el fin de semana, muy complicado para él rompiendo la cubierta trasera consiguió una para reemplazar y después rompió la delantera que difícil se le ha hecho a Martín estas últimas dos carreras apenado con su moto y eso le está costando puntos importantísimos en la masterá que obviamente Patricio Aulton supo aprovechar aquí en Capida del Monte mientras los pilotos de la Junior Limitada se iban prestando vuelta a vuelta la punta y los puestos de vanguardia en un momento unos, en un momento otros salvo los favoritos que quedaron bastante relegados Marcelo Pairetti y Manuel de la Casa en la décima y décimo segunda colocación final perdiendo una importantísima chance aquí en Capida del Monte de cortarse alguno en la punta César seguía insistiendo, seguía buscando tomar distancia de Roberto Sánchez que si bien lo lograba con algunos segundos de ventaja no era demasiado, nada estaba asegurado todo estaba por verse vuelta a vuelta hasta que entrando en el tercer giro la KTM de César de Ordanengo dijo basta rompió la flapera nuevamente esa maldita flapera diría Susana Jiménez como decía esa maldita costilla que lo vuelve a dejar a pie una vez más al piloto, al múltiple campeón Cordobés de Enduro sirviéndole en bandeja el triunfo a Roberto Sánchez que obviamente tras el abandono de César reguló el ritmo el cansancio y absolutamente todo para quedarse con la victoria de manera cómoda y prolija y tomar 25 puntos de ventaja en el torneo algunos asistentes le erraban el baldazo es una sola chance la que tenían por vuelta y había que ser muy preciso al ponerle el baldazo de agua en la espalda a los pilotos el cansancio se empezaba a sentir y la mayoría trataba de regular el agobio César en los últimos tramos antes de la rotura la última imagen antes de la rotura de su moto que lo dejaría fuera de competencia como dijimos Roberto Sánchez se quedó con las seniors tomó ventaja en el torneo y abre un enorme signo de paréntesis o de interrogante mejor dicho sobre el título 2012 que pone en jaque al múltiple campeón que buscaba su quinto título consecutivo y que todavía lo busca por supuesto segundo lugar para Alejandro Suada que había sido el último ganador aquí en Capida del Monte y tercer puesto para Damian Medina que vuelve al podio el piloto de embalse de Mundo Motors en Junior Libre nuevo triunfo y toma más distancia Tomás Vigilanti con la KTM 350 se quedó con la victoria y amplía la ventaja en la punta del campeonato segundo lugar para Federico Guzmán el Riojano que sin embargo sigue demostrando estar en buen ritmo aunque lejos de Tomás por el momento tercera posición para Ramiro Frontera de Cruz del Eje que recupera la posición la tercera también en el campeonato en Junior Limitada primer triunfo de la temporada para Danilo Taviani de los Chalchas que hizo un muy buen trabajo se lo vio muy firme y en un andar muy veloz al piloto del Norte Cordobés segundo lugar para Lucas Vidal con el mejor resultado de la temporada y tercera posición para Juan Manuel Rodríguez de la escuelita en Másterá el triunfo de Patricio Oulton del Cicer que alcanza así la línea de Martín Lentini ahí lo vimos terminar y ganar a Patricio que queda como puntero junto a Martín Lentini poniendo al rojo vivo la Másterá segundo lugar para Carlos Ferro y tercera posición para David Oliva mientras que en Máster B Javier Rebelli se quedó con un gran triunfo el segundo de esta temporada mientras que el segundo lugar para Claudio Vigilante y el tercer puesto para Gabriel Herrera quedó en suspenso tras algún inconveniente entre ambos pilotos que será resuelto por la Federación Cordobesa trabajo para vos Francisco ahí lo veíamos en imágenes Robertito Sánchez buscando el final buscando la bandera cuadro buscando la cuadriculada que es manos de su preparador Hugo López se bajaba y así acreditaba una ventaja importantísima rumbo al título sin duda puede marcar un quiebre en la temporada 2012 de este enorme campeonato provincial cordobés de Enduro que aquí en Capida del Monte realmente decidió bastantes cosas y clarificó el panorama en muchas otras Nico Soriano que volvió al Enduro se lo vio muy rápido muy muy rápido mientras estuvo en pista Lucas Vidal con su mejor resultado y la gorra de Mototime así se realizaba la premiación todos contentos yo por supuesto uno más de los contentos junto a Mototime espero lo hayan disfrutado séptima del provincial en Córdoba nos preparamos para el Transmontaña 2012 la gran carrera de Enduro de Latinoamérica hasta pronto amigos como siempre muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!